Si soy un fiel, lo tengo que reconocer, si soy el hombre que te engañe todo el tiempo, la tiene unos pies, si es una mujer, que me es tan fácil vivir sin ser viviendo. Si soy un fiel, para qué más que la verdad, si la verdad es que yo vivo en momentos, si soy un fiel, lo tengo que reconocer, cuando lo siento. ¡Gracias! 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 Gracias.